Nosotros sabemos que en las urnas vamos a ganar, porque ya la mayoría de los habitantes del municipio de Centro decidieron votar por un servidor y por nuestros diputados. A ustedes, amigos y amigas, que pertenecen a otra corriente ideológica, que se sienten que no fueron atendidos como debía de ser, que sienten que no les respondieron en su momento, tenga la seguridad que Andrés Granier sí les va a responder, porque lo he hecho en el pasado. Pero necesitamos la suma de esas voluntades que representan ustedes para que podamos el mismo domingo a 8 o 9 de la noche poder decir que Andrés Granier ya es el presidente municipal.